El maestro José María Chaparro formó parte del Salón de Arte realizado en el vecino municipio de Anapoima, donde artistas de reconocimiento mostraron sus obras en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura. Los asistentes pudieron admirar más de 240 de ellas. Con orgullo para todos los cibateños, el maestro José María Chaparro está participando en el Salón de Arte que se realiza desde el sábado 6 de diciembre y hasta el 1 de febrero del año próximo en el municipio de Anapoima. Salón de Arte En este importante espacio dedicado al arte participan 140 artistas con más de 240 obras, maestros de gran reconocimiento de la talla de Dioscor y de Díaz, Maripaz Jaramillo, Humberto Giangrandi, Nadine Ospina, María Mercedes Ruiz y desde luego el reconocido maestro cibateño José María Chaparro, quien presentó dos de las obras que forman parte de la exposición que hace referencia a las culturas indígenas de nuestro país. Maripaz Jaramillo, Humberto Giangrandi, Nadine Ospina, María Chaparro, Maripaz Jaramillo, Humberto Giangrandi, Nadine Ospina, María Chaparro,